Hola, sean todos bienvenidos a este su canal. En el día de hoy vamos a trabajar el primer proyecto de matemática del segundo grado de nivel secundario. Este proyecto tiene como título los cuerpos redondos en ingeniería. En estas dos semanas aprenderás cómo se usan nociones de áreas y volúmenes de cuerpos redondos para construir tubos en lo que circula el agua. Podrá demostrar tu conocimiento elaborando un informe acerca de las fórmulas de calcular las necesidades y los costos para construir un sistema de riesgo. Después de ver qué vamos a hacer en estas dos semanas, vamos a pasar a una información muy importante que tenemos aquí. Nos dice, un aspecto fundamental para que los cultivos de frutas y verduras sean productivos es el agua que reciben. Muchas veces los campesinos dependen de la lluvia para su producción. Pero esto lleva cada vez más a problemas de sequía. Por tal razón, se hace necesario generar formas de riesgo que no dependan del clima. Para ello se arma entonces un sistema de riesgo artificial que facilita el crecimiento de los vegetales. El estudio de este tipo de riesgo data de la antigüedad y se han realizado distintas técnicas que dependen de la tecnología del momento. Nos dice aquí que la cantidad de agua necesaria para el riesgo depende del producto que se quiere plantar. La actividad agrícola en República Dominicana está centrada en dos cosechas que es azúcar y arroz. Dado que esta cosecha representa el 11% del PIB, que viene siendo el producto interno bruto, y cerca del 15% de los empleos. Es de particular importancia para el país reducir la vulnerabilidad del sector ante los desastres naturales, como la sequía. Seguido ahí mismo, nos dice que en estas dos semanas analizaremos cuánta agua es necesario para el riesgo de la caña de azúcar y armaremos un sistema de riesgo artificial que permita regar el campo. Ya viendo nuestra primera actividad, aquí vamos a investigar cuáles son las producciones agrícolas en la zona donde nosotros vivimos, quiere decir en tu comunidad, y van a escribir un texto de una página. También deben de detallar las necesidades que requiere dicha cosecha, o sea, dicha producción. Puedes consultar en el internet, por ejemplo, este link que está aquí, que se lo voy a dejar en la descripción del video. Y le dice también que no olviden registrar cuáles son las fuentes consultadas, y que esta fuente sean oficiales. Aquí nos dice que para construir un sistema de riesgo artificial, lo primero que necesita son los tubos por donde va a circular el agua. Un tubo tiene una forma cilíndrica como el de la imagen, que vienen siendo como estos tubos que están aquí. Nos dice que un cilindro es un cuerpo geométrico redondo que tiene dos bases iguales en forma de círculo y una altura. Es posible imaginarlo como el resultado de hacer girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. El lado opuesto, llamado generatriz del cilindro, forma la superficie al girar. Aquí nosotros podemos ver lo que es un cilindro, vemos aquí lo que es la altura. De este lado tenemos lo que es el radio, que viene siendo el centro de dicho cilindro. Para construir un cilindro en papel, puedes recortar un rectángulo y dos círculos de esta manera, como está aquí. Podemos ver el rectángulo y los dos círculos. Debe de tener en cuenta que la longitud de la diferencia debe medir lo mismo que uno de los dos lados del rectángulo. Ya viendo lo que es, el punto 2 nos dice, prueba a construir un cilindro y tómale una fotografía. Calcula el material que necesita para construirlo. Nos dice que para construir el cilindro es necesario construir el rectángulo y los dos círculos. Si quieres construir un cilindro de 20 centímetros de altura y 5 centímetros de radio, necesitarás. Aquí tenemos lo que es el área para calcular dicho cilindro, nos dice. Área de cada círculo. Aquí vamos a determinar 2pi por radio al cuadrado, que es igual a pi por 5 centímetros al cuadrado. Aquí el pi es igual a 3.14, entonces ese 5 al cuadrado es igual a 25 centímetros al cuadrado. Después vamos a multiplicar lo 3.14 por 25 al cuadrado y vamos a obtener un resultado de 7.85 centímetros al cuadrado. Aquí está la longitud de la circunferencia. Nos dice que es igual a 2pi por radio. Tenemos aquí lo que es 2pi por 5 centímetros, que viene siendo el radio. Entonces 3.14 por 10 centímetros es igual a 31.4 centímetros. Luego tenemos lo que es el área del rectángulo. La base por la altura es igual a 31.4 centímetros por 20 centímetros y es igual a 628 centímetros al cuadrado. Materiales necesarios para construir el cilindro. Vamos a tener que buscar 7.85 centímetros al cuadrado por 2 más 628 centímetros por 2, que es igual a 642.56 centímetros al cuadrado. Ya en el punto 3 nos dice, ¿Has construido un cilindro? Aquí tenemos algunas preguntas que nos dice la primera. ¿Puedes ponerle arena adentro? Prueba a averiguar cuánta arena cabe dentro del cilindro. ¿Qué método puedes usar para decirlo? Luego nos dice aquí arriba, que para nosotros construir un tubo de un metro de largo, y cuya parte tenga un milímetro de espesor, se necesitan entonces dos cilindros. Uno de 15 milímetros de radio y otro de 14 milímetros de radio. Hay una pequeña preguntita, nos dice cuántos litros de plástico se requiere. Ustedes deben de decirlo. Recuerda que, para calcular el volumen de cada cilindro, las unidades de medida del radio, la altura, deben de ser la misma. Aquí tenemos lo que es un metro, que es igual a 100 centímetros, y un centímetro es igual a 10 milímetros. Ya entrando a lo que es el punto 4, nos dice, cada tarea de campo es un cuadrado de 100 metros de lado. Para que el riesgo funcione bien, hay que enterrar un tubo paralelo a uno de los lados del campo. Cada 10 metros y un tubo alineado como en la figura. Podemos observar qué es lo que tenemos que hacer. Aquí nosotros podemos observar el tubo paralelo a uno de los lados, y otro cada 10 metros, como se observa aquí en la figura. Aquí tenemos unas preguntas a contestar. La primera nos dice, ¿cuántos metros de tubo se necesitan? Eso va a depender de las tareas de tierra que ustedes van a seleccionar si son 5, 6 o 7. Ya en el punto 5 que está aquí abajo, nos dice, una bomba de agua regulará el agua que pasa por dichos tubos. Aquí tenemos dos puntos, el A y el B. Si la bomba vierte un litro de agua por segundo, ¿cuánto tarda la tubería en estar llena de agua? El punto 2 dice, si la bomba vierte dos litros de agua por segundo, ¿qué tiempo tarda? Es algo que ustedes tienen que averiguarlo dependiendo el tamaño de la tierra. En el punto 6 nos dice, si deseas aprovechar el agua de la lluvia para el riesgo, por cada etárea de campo, será preciso construir un tanque cilíndrico de almacenamiento que tenga capacidad para 30,000 litros. Este tanque estará ubicado en el centro del campo y no podrás tener una altura mayor de 3 metros. Aquí tenemos algunos puntos que nos piden a contestar. El primero nos dice, ¿de qué medida convendrá construir el tanque? Si en lugar de construir un tanque cilíndrico, construyera uno de forma de cubo, considera que será más o menos conveniente y aquí deben de justificar el porqué. Más adelante, vamos a entrar ya a lo que es el proyecto en sí. Aquí a nosotros nos invitan a diseñar una presentación que permita difundir los resultados de la investigación y proponer un sistema de riesgo para el campo. Ya en lo que es el primer punto, nos dice aquí que debemos elegir una aplicación de presentaciones. Puede ser PowerPoint del paquete de Microsoft Office o la presentación de Google Docs, que esto es Google Documentos. Esto lo pueden encontrar en el navegador. Aquí ustedes tienen lo que es un video de cómo hacer una presentación en Canva. Aquí tenemos otro video de cómo ustedes colocarle lo que son animaciones o movimiento. Ya para el punto 2, la presentación debe exponer los resultados de tu investigación a partir de la actividad 1 y en ella pondrás, por ejemplo, cómo calcular cuántos tubos con él y cómo ubicarlo en función del tamaño del campo, cuántos materiales es necesario para construir los tubos y su costo. Hay mismo también alternativa para la construcción de los tanques de reserva, el tiempo de recarga de los tanques a partir del bombeo de agua subterráneo y en el punto 3 nos dice. Repasa la información anterior y hazte la siguiente pregunta. Aquí hay algunas preguntas que ustedes van a hacerse. La primera dice, ¿Sería igual el cálculo si plantamos arroz? ¿Qué plátano? Y la otra pregunta dice, ¿Cómo explicarle al campesino qué decisiones tomar si deberá cambiar el cultivo? Ya en el punto 4, que es este, pide a tu compañero de aprendizaje que lea tu presentación y te hagas pregunta como si fuera el campesino. Mejora la presentación usando las preguntas de tu compañero. Ya de este lado podemos observar otro punto que es el 7. Nos dice aquí, Supongo que un tanque de agua tiene un radio de un metro y que se llena a razón de 30 litros por hora. Acá hay algunas preguntas que deben de contestar también, pero es algo sencillo. Ha sido todo. Espero que este video a ustedes les sirva de ayuda. Aquí tienen lo que es la evaluación del trabajo para que ustedes mismos la puedan hacer. En este caso, espero en un próximo video tutorial. Bye. ¡Gracias!